muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de jockey watch 3 y muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais y seguimos aquí que tenemos que hacer lo del cohete que lo dejamos ahí a media en todo interesante tenemos que ver a ver si viene el loco este el oriogo no digo yo que vendrá no osea como no venga vaya tela pero es quiero recuperar foliculio quiero mis melenas de vuelta que estaba de mona con las coletitas esas madre mía chaval montarboleda como ha cambiado montarboleda no que hay unos tobogano que nadie son eso tío que es esta locura parece que los otros yokai ya han llegado venga tenemos que llegar a la cima vamos a cima bueno podemos usar bici porque enemigos a ver si consigo por aquí alguno que me cure señor juego vale dormi león y leña ciego leña ciego chea o sea porque tiene nombre siempre la euskera tío algo así se nos va la pinza señores de calle pero por pom 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 venga las hostias que meten pues bueno para hostia las nuestras a eh también te lo digo pero para ver el papá ahí estamos para de esta si no me ha dado tiempo ni a moverlos madre mía la verdad es que el isotomas este mete mete bastante fuerte es rango ese no es más que meta vale pero mete mete fino tío lo que estoy viendo que me están subiendo todo el rato los de nivel los de abajo más que que los de arriba tío es un muy guada para que hacer un tobogán tan grande esto es lo que hace la juventud de hoy en día divertirse esto tiene que mover un montón tirarte con el tobogán este ojo eh vale por aquí si hay un yokai cerca eh tiene que estar por aquí en algún lado aquí es que claro quiero míreslo porque yo que sé si una buzana una buzana por agua está aquí volando pero ay ay es un ay ay vamos a pegarnos con él no un poquito de experiencia nos dará y si se quiere venir con nosotros pues bueno uno más uno menos pam 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 ya está lo tenemos chicos ay ay es que la voz de este me hace mucha gracia también ay ay ha aparecido es tan lagrima este bicho tío es tan raro uno pam 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 oye más está solo tío o sea vamos a hacer así para duro si yo le voy a morir dos hostias o sea venga pégale pégale no ahí estamos que se pone a dormir luz a pión ahí maldito sea bueno a dormir y vaguear ya me va como queráis vale hay un poquito de experiencia siempre está bien y vamos a seguir plantes era por si yo que sé y si era bueno todo el milión no me va a pegar tío me acabo de pegar a la con uno loco a ver si voy a estar a pegarme cada dos segundos con uno vamos a tener aquí otro pero da igual pam 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 leñacigo echea o sea es que el nombre se las trae el nombre se las trae muy fuerte iba a hacer un animáximo pero es que ya se han cargado uno entonces no tiene mucho sentido hacer animáximo aquí yo creo que no vaya ni a mover ese que va tío no se vamos ni a mover sabes y eso que los tengo con poco nivel si los tuviera más nivel no veas chaval vale venga más dinerito tan poquísimo de cuarenta y un céntimo por por enemigos chaval madre mía para conseguir un un euro tiene que estar aquí penando ¿sabes? pam 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 por aquí dice que hay otro pero es que claro los árboles normalmente no te encuentras wow ¿qué es eso tío? es un ningarra ¿no? paso tío ya tengo como dos ningarras ¿sabes? con uno con uno me vale no le he ido 80 venga va va a ser otro dormileón otro dormileón otro ciego coichea ¡ah no no no! el aterracota y el peluco pues venga a darles caña a terracota y peluco pam 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 ya se ha muerto uno tío madre mía toma si te curas un poco pam 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 mam pues acudaste mucho pero el toparín se ha quedado ahí un toque ¿sabes? pero bueno no pasa nada bueno un toque un toque que es lo que le han quitado toque no lo va a matar de un toque odio ¡oh! el dormileón se viene dormileón se acerca me da un poco de peda tanta fuerza pero ¿te apetece que seamos amigos? ¿quieres entrar a la amistad con dormileón? sí Pero se iba a decir algo En plan de Tengo mucho sueño ¿Le das una palabra dormilón? No Se añadió el medallion Perfecto Ya tenemos uno ahí más Venga La verdad es que en este yokai Me está costando mucho Que se unan al Al equipo, ¿eh? Está costando muchísimo También es verdad que no tenemos Ningún yokai De momento De estos de De que te den más Ya me entendéis Oh, qué bellito De que te den más posibilidad de amistad Rollo el puff y patitas O cosas por eso, ¿no? O el puff y lindo Pues no tenemos ninguno Oh La terracota este No tenemos ninguno Entonces, claro Tenemos muchas menos posibilidades De que se nos una Eso sí, es verdad Y se nota un huevo, ¿eh? O sea, se nota una barbaridad, tío Venga, la próxima vez que salga Para este Mira, ya lo he pillado Está bien esto de hacer trayectos largos, ¿eh? Está muy bien esto de hacer trayectos largos Porque pilla varias cosas Generalmente O sea, que guay Venga, nos sube ahí Y se tomas Y nos falta un sapión Que nos suba al nivel 7 Vale, bien, bien, bien También es que el de abajo Está al nivel 7 Porque lo usamos bastante la otra vez Entonces, claro Está ya un poquito más subido Que los otros, ¿sabes? Pum, pum, pum Pum, pum Espera, antes de pegarme Quiero ver que hay por aquí abajo Porque seguro que era obvio, tío Es que era obvio ¡Un pepino! ¡Hay un pepino! Muy bien todo ¿Para qué quiere un pepino, tío? Vale, ahora sí Nos pegamos aquí Todos mil leones, tío Todos mil leones Una buzampa o algo Que se venga conmigo Venga, vamos a meter un poquito de velocidad ¡Uh! El topañil le están metiendo para el pelo, ¿eh? Ahí estamos ¡Eh! No se da ni mover No sé qué ha pasado Y no se movía Pero bueno, da igual ¡Ah! Es que lo he cambiado Lo había cambiado por otro sin querer, creo ¡Ja, ja, ja! ¿Es normal? Vale, vale, vale Ya sé qué es lo que ha pasado ¡Ja, ja, ja! Vale, otro aquí Oh, dice que hay uno aquí Pero yo no veo a nadie ¡Oh! Se nos tira encima ¡Qué guarro! Pam, 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 pam A ver, podemos hacer así, cambiarlo A ver, esta sí Esta sí Y esta sí Para que no nos revienten al topañil, ¿sabes? Pam, 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 pam Me quedo el topañil en esta y Súper, vamos Lo puedes reventar a cualquiera, ¿sabes? Pues nada Ahora lo cambiamos y ya está Ponemos al topañil detrás Y al sapión delante Le meterán mucho sapión Pero bueno, por lo menos No se cargarán al topañil, tío Que lo tenemos Reventadísimo Medalla Equipo Hacemos así Hacemos así Hacemos así Está arreglado Pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Vale, por aquí encontramos Tenemos dos caminos Uno que va por abajo Y otro que va por arriba Y el de arriba está donde lleva Porque algo habrá, ¿no? Por aquí Bueno, aparte de yokai Y de estos random, pero Ay, qué gracia Cómo anda Vale, ¿qué hay aquí? Va, unas rocas que no podemos hacer nada Vale, perfecto Pues nada, media vuelta Ah, mira, me puedo bajar así Gracias Porque estaba ya pensando Que iba a tener que dar toda la vuelta Como un subnormal, ¿sabes? Así que se agradece Venga, a ver si nos sale algo de De curación Voy a dejar el combate en Tito Porque si no, igual nos sale algo Para curarnos Y tardo mucho en darle Mira, mira, perfecto Y tú para abajo Ahí se ha curado Aunque sea un poco No se cura una mojona Si os fijáis O sea La cantidad de vida que se cura Es ridículamente pequeña Pero bueno Es menos que nada Bueno, encima Las experiencias le dan Como para subir de niveles ¿Sabes? Se va a llevar un siglo Para subir de nivel con eso Vamos Vamos por aquí, por aquí Es que no me quiero meter Más pelea de la que debería Porque claro Todavía va a salir peor Parao el El podercito Topanián Pam, pam, pam Que en verdad Podría estar haciendo así Estoy un poco sin normal Porque tengo aquí un yokai tocho Y no lo estoy usando ¿Sabes? Podría hacer así Y poner al Topanián Lo que pasa es que este tiene Muy poca defensa, ¿no? Bueno, más o menos como este Uf, que el Topanián Tiene una defensa Que es para fliparlo, ¿eh? Que este Es el tanque, tío Lo vamos a quitar Y ya se curará ahora Lo que sea, ¿vale? A ver si encontramos Un ignóculo Y lo curamos Lo quitemos Otro yokai ¡Epa! Peredita Nos queda para subir de niveles, chicos Porque no estamos teniendo Muchas peleas yokai En este juego, la verdad Para no... Este lo que meterá Serán unas tollinas De impresión, ¿sabes? Venga, toda la máquina Esa es la que vaya más rápido Buah El Tengu original No mete hostias ni nada ¿Sabes? Vale Vale, pues Ahora listo Iba a moverme Pero como he visto Que se iba a acabar ya el combate ¿Cuál Tengu original Las tollinas que mete? Pero la voz Que tiene No le pega nada, tío No le puede pegar menos Te lo digo ya, ¿eh? No se nos ha unido ni uno, tío Bueno, si ha de ser unido uno, ¿no? El dormilón Vale, pero aquí nada Pa-pa-un 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 Antes de entrar por ahí Quiero mirar que hay Porque igual vienes por aquí Mira, veis cosita O un cofre O lo que sea, ¿sabes? Así que bueno, mirarlo Vale, aquí está el tobogán Para tirarte a lo loco, ¿no? Estoy todo tentado, ¿eh? Estoy muy tentado de tirarme Pero supongo que saldremos luego Más tarde para volver Y si no lo hacemos Ya volveré yo aquí a hacerlo Porque el tobogán Me llama muchísimo, tío Vale, tenemos Oh Perfecto Vamos a ponerme el equipo Es que nos viene muy bien tener Porque no me deja darle, tío Estaba dando ni nada Eh Me gusta tener aquí a este Este aquí Y este ahí Porque, claro Tenemos un montón de defensa, tío Y eso nos va súper bien Por cierto, no sé Si tengo que ir para cosas Ahora que lo pienso, ¿eh? Pau, 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 pau Defensa Y baja espíritu Mira, perfecto Este palto pañán Va que flipa Porque este espíritu No usa casi nada Así que Me da un poquito igual Si lo baja Me sube un montón la defensa, tío Así que mira Para adentro A ver, vamos a grabar partida Vamos al dinóculo Para que nos cure Y a grabar por si las moscas Y sí, tranquilos Que cuando acabe este capítulo Pasaré a usar a Nathan Que hay muchos tal Tranquilos, tranquilos Que vamos a usar los dos, chicos No rayéis No sé cuánto tiempo usan los dos O si más tarde luego ya me iré centrando en uno Porque quiero pasarme el juego y esas cosas, ya me entendéis Que tampoco me puedo llevar toda la vida aquí con la serie, ¿sabes? Resistina A ver si hay algo más por aquí Que mirad porque igual hay algún objeto Que nos venga bien encontrar lo que sea que veamos aquí, ¿sabes? ¿Esto era un cofre? Sí, es un cofre, tío, es que Había visto algo ahí y digo, bueno, será alguna chorrada esta Pero no, 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 es un cofre, tío, poca broma Bueno, no parece que haya nada más, ¿eh? Uy, toda la reunión de aquí de yokais Gracias a todos por haber venido ¡Coco! De acuerdo, pongamos unas manos a la obra Pan, 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 pan Oh, cohete de universo ¡Prepárate! Monta los propulsores ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que gracias con botoncitos, tío! Ahí ya tenemos ahí el propulsor ¡Pum, pum, pum! ¡Yey! ¡Ja, ja, ja! ¡25 por ciento completado! ¡Venga, vamos a la siguiente! Vale, damos Introduce A, B, I, E, X Arriba, arriba, abajo, abajo ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! Vamos a tener que poner algo más complicado Vale, ya tenemos ahí los alerones O lo que me dice sea eso ¡Potorlof! ¡500 por ciento completado! Vale, orden de montaje Ta, 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 ta R, R, L, L Vale, pues ahora que va Este de aquí ¡Qué guapo! Con el símbolo del yokai, tío ¡Cómo mola! Me encanta que los cohetes se montan En plan, lo pone por pieza y ya está, eh Un lego Los cohetes ahora Vale, monta el morro L, R, L, R, B O, L Espera, L, R, L, R, B Abajo, X, arriba Y izquierda A, E, T, R, L ¿Qué tal? Te la había ligado antes La había dado antes al abajo Que al, que al B Que al abajo, ¿sabes? Vale, bien, 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 bien Y ya está terminado Y así es como se monta un cohete, chicos O sea, echan las piezas Una encima del otro Pulsan los botoncicos Y ala, ya tienes un cohete, tú ¡Ja, ja, ja! Madre mía, gracias a los yokai, por supuesto Esto sin los yokai No podía hacerlo así ¡Qué bueno, tío! ¡Quemo! ¡A por ello! ¡Quemo! Dejadme Los motores a mí Madre mía El cohete va a llegar al infinito Te lo digo ya, ¿eh? De la batalla Ya me encargo yo Y a darle la refrigeración ¡Tachán! ¡Qué guapo, tío! No tengo un pelo de tonto Amortiguadores a punto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo esto! Y aquí estoy yo, director de la operación cohete ¡Bueno, tú! ¡Chin, chin, chin! ¡Enhorabuena! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno esto, tío! Nos parece que el profesorio Vaya a venir Llamémosle de nuevo ¿Pero qué hace? ¿Llamarle por teléfono o algo? No, tengo que estar ahí Para llamarle No puede ser No puede ser Me dice que venga aquí ¿Eso qué es? ¿Por qué está aquí? ¡Ah, está aquí! Ha venido, ha venido ¡Profesorio! ¡Qué locura! Al final sí que ha venido Sí, bueno Me he picado un poco la curiosidad Venga, que vas a ver el cohete volar Y vas a decir ¡Oh! Pero... ¿Esto lo habéis construido vosotros? ¿Vosotros quién? Si nos puede ver Pues espera a verlo en acción Que empiece la cuenta atrás Dice vosotros Como si nos viera o algo ¿Sabes? Tres Dos Uno ¡Vamos, señor! ¡No! ¿Cómo? ¿Pero qué diantres? ¿Qué está pasando? ¡No es posible! Lo habéis hecho bien No es culpa vuestra En fin Tengo que volver No ¿Has olvidado nuestra promesa o qué? Os ayudaré ¡Vamos! 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 ¡Vamos el hambre! ¡No nos rendiremos! ¡No! ¡El poder de la caca! ¡Vamos! ¡Hola, chaval! ¡Vamos! 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 ¡Buen trabajo, chicos! ¡Lo habéis conseguido! ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! ¡Ja, ja, ja! Vale, solo necesitamos 400.000 trillones de jokais iguales Y un cohete de verdad Porque con esto No sorprendemos mucho Pero, pero, ¿cómo has conseguido? Permíteme revelarte mi secreto Ponte esto en la muñeca ¡Oh! Va a hacer que los vea ¡Qué bueno! ¿Qué se supone que es esto? Ahora enfácalo hacia allí ¡Oh! ¡Va a ver el sapión otra vez, tío! Profesor Leon, soy yo Tu viejo amigo ¿Ahora debería pasar algo? No lo ve ¿Eh? ¿No ves nada? Pues no, nada de nada ¡No puede ser! Si ya hemos terminado, ahora tengo que irme ¡Es, espera! Voy a construir un cohete revolucionario Que pasará a la historia ¿Ha retomado su sueño de construir un cohete? Soy un entusiasmado ¡Vuelve a ser el que era! Juraría que acaba de verme En su día le prometí a un amigo Que acabaría de construir mi cohete Gracias Eso significa mucho para mí, profesor Leon Gracias Aunque no pueda verme Me emociona que todavía me recuerde ¡Oh! Se va emocionado Tengo que irme Adiós El reloj, tú ¿Por qué has mentido, profesor? ¿Qué? ¿Has visto Sapión incluso antes de que te diera el Yo-Kai Watch, verdad? Te lo llevo notando desde que has llegado Me lo ha dicho vosotros Pero, ¿por qué fijes? O Sapión tenía un montón de ganas de volver a verte Claro Tienes razón Os veo a todos ¡Uh! También veo cómo ha cambiado mi querido Chiki ¿En serio? ¿Chiki? Recuerdo que... Chiki ya no es la nutria asustadiza y vulnerable que era antes Esa nutria que recuerdo de hace años En realidad era yo quien necesitaba su ayuda Hasta el punto de que llegó a convertirse en mi único apoyo Necesitaba a alguien que me comprendiese, ¿sabes? Empecé a compartir mis preocupaciones con él y eso me ayudó mucho Y ahora lo veo aquí, tan crecido, tan fuerte Rodeado de buenos amigos como tú y creo que yo sería una carga para él ¿Qué? ¿Por eso has fingido no verlo? Mi querido Chiki debe seguir su propio camino Y yo el mío Pero, ¿profesor? Construiré mi cohete y en realidad mis sueños Entonces poder reencontrarme con esa criaturita tan especial y darle las gracias ¡Oh! ¡Qué bonito, tío! ¡El Sapión! ¡Quiero mirar! ¡Uf! ¡Menudo día! ¡Qué contento estoy de que el profesor Orion esté bien! Ahora estoy seguro de que construirá un cohete fantástico ¡Seguro que sí! ¡Ay! ¿Qué nos va a dar las gracias o algo? ¡Uy! ¡Te estás poniendo rojo! ¡Mira que eres raro a veces! ¡Sí, claro! ¡Como si el raro fuera yo! ¡Solo es que... ¡Quiero darte las gracias por tu ayuda, Nay! ¡Jeje! ¡Ha sido trabajo en equipo! ¡Yupi! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué guay ha estado esto, chaval! ¡O sea que lo había visto desde el principio, tío! Bueno, bueno, ¿qué pasará a continuación? ¡Por las estrellas del firmamento acabemos con el mal del universo! ¡Las Sailor Nenas protegeremos la galaxia con el poder del amor! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Ya estamos otra vez con lo mismo! ¡Jeje! ¡O sea, Pion todavía no se ha dado cuenta! ¡Pero las Sailor Nenas serán muy importantes en el próximo capítulo! ¡Estás de broma, ¿verdad? ¡No te lo pienso decir! ¡Jeje! ¡Pero serás! ¡Capítulo 3! ¡Inauguramos la agencia de detectives! ¡Nos vemos en el espacio! ¡Oh! ¡Agencia de detectives! ¡Qué me cuentas, chaval! ¡Ja, ja! ¡Esto suena guapo, tío! ¡Hostia! No sé, al final va a estar chulas historias de la tía y todo Con la tontería O sea, me está gustando más que, de hecho, la del chico La del chico es un poco, pues, como el rito de Yokai, la verdad Pero... Pero se está quedando muy guay ¡Ja, ja! ¡Es mío, mío! ¡Mi tesoro! ¡Mi tesoro Kuki! ¡Eres mío y solo mío! ¡Parece Gollum! ¡Ja, ja! ¡Tengo ni idea! A ver qué se le ocurrió ¡Ja, ja! ¡He dicho que tengo una idea! Lo sabía pasando ¡Te repites más que el ajo! ¡Te he oído la primera vez! ¡Anda! ¡Ahora te dedicas a responder! ¿Por qué no decías nada? ¿Qué te crees que soy tú, loro? En fin, ¿qué ideas has tenido? En esta ciudad hay misterios Yokai que necesitan solución Y como estoy resolviendo misterios, he creado una agencia detectiva del Yokai Será súper divertido Tendré hasta mi propia lupa de detective Te lo has pasado bien Es más difícil de lo que parece Usapión, no me digas que me vas a dejar, me vas a dejar sola ¿Qué quieres decir? Te va a dejar hacerlo sola totalmente Inauguramos la agencia detectives Yo no quiero decir nada Pero esto es muy detective Pikachu, ¿no? O sea... Bueno, vamos a resolver misterios Uy, pero primero tenemos que ponerle un nombre ¿A qué? ¿A qué va a ser? A la agencia detectives A ver Pero si ni siquiera tienes despacho A ver, ¿qué te parece agencia detectives Napión? Imposible Pero será un poco raro, ¿no? ¿Raro? ¿Y qué nombre se te ocurre a ti entonces? ¡Apuf! ¡Apuf! No se me ocurre nada, tío A ver, la agencia detectives Vamos a hacer una cosa Como hemos grabado partida Quiero que me dejéis nombres Bueno, no lo voy a hacer Mira, no voy a hacer eso por la señal de razón Estos vídeos van a estar justo los días 24 y 25 Que son Navidad y esas cosas Y no voy a... Tengo que adelantar los vídeos Entonces no me podéis dejar nombre Porque, claro Para cuando lo vea Estaré con la familia y esas cosas Y no podré grabar Jokai Wars Para que lo veáis el día 25 Así que va a ser imposible, ¿vale? Pero si no, si que os decía Pues eso, de que me diáis un nombre Ya he pensado en un nombre y se lo pongo, tío Y ya está Y terminaremos el vídeo ahí No tiene más Bueno, chicos Finalmente le voy a poner Napión Más que nada porque, como veis El nombre no es que dé para un nombre muy largo O sea Es súper pequeñito Así que le voy a poner Napión y ya está Porque es que no da para más No da para más, tío La agencia de detective es Napión Vale, lo acepto Qué remedio Ya tenemos nombre Ahora tenemos que aprender Cómo se comporta un detective Seguro que en las novelas policíacas Encontraremos un montón de ideas A ver ¿Y dónde vas a encontrarlas? Elemental, querido sapión En la biblioteca del colegio ¿Vas a salir, Nai? Sí, tengo cosas que hacer Vale, pero vuelve antes de que anochezca Afirmativo Ahora Nai abandona el hogar materno La madre está en plan de ¿Qué dice, niña loca? O sea, ¿de qué habla? Bueno, chicos Vamos a volver al partido Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado ya sabéis Dadle un like Si es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!